No te marches. ¿Que me vaya? No veo otra solución. Si te alejas de esta casa y de la vida de Kaira un tiempo, tendré la oportunidad de estar más cerca de mi hija. Para eso también tendré que alejarme de Neyad, ¿no es así? No tiene nada que ver con él, Suna. En absoluto quiero interferir en vuestra relación. Pero quizás sería mejor que te alejases de él durante un tiempo. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Sí, para Kaira ahora soy la que primero la abandonó y la que después la apartó de su padre. He de corregir esa idea que tiene de mí. Y yo tendré que sufrir las consecuencias de lo que tú hiciste, ¿no? Tú sola te has buscado esto. Nadie ha puesto a Kaira contra ti. Convencí a Neyad para que te dejara ver a tu hija. ¿Eres consciente de lo que me pides? Creo que lo que pienso lo he dejado claro. Suna, quiero el cariño de mi niña. Tener una verdadera relación madre e hija, quiero que me comprenda. Pero lo siento mucho, será imposible mientras tú estés en medio. ¿Y has pensado en cómo reaccionará Neyad cuando oiga tu oferta? Claro que sí. Se enfadará, gritará, me dirá de todo. Pero te aseguro que en poco tiempo pensará que ojalá hubieses aceptado la oferta. No la rechaces. Ambas sabemos cuánto quiere Neyad a Kaira, ¿o no? ¿Qué crees? ¿Que no lo conozco perfectamente? Era mi marido. Dime, después de estar con Kaira se puso a trabajar muy motivado, ¿no? Pero no fue eso lo que lo motivó, sino que no quiere enfrentarse a su dolor. Porque sabe que si lo hace, acabará destrozado. Le llevará tiempo a darse cuenta. ¿Qué crees? Que siendo como es, le bastará con ver a Kaira cada dos semanas. Se rebelará a Suna y hará daño a todos los que lo rodean, a ti y sobre todo a él mismo con esa ira. Lo que ocurra o no depende de ti. También podrías dejar que Neyad vea a Kaira sin pensar en conseguir algo para ti. Así nadie te odiaría y tu hija te querría. Pero el problema no es ese, ¿verdad, Aileen? No puedes soportar que vaya a casarme con Neyad. No, te equivocas. No lo has entendido. Mi problema es que Kaira se apartará del todo de mí después de que te cases con Neyad. Eso es mentira. Puedes creer lo que quieras. Yo he hablado. Si de verdad quieres a Neyad y a Kaira tanto como dices, no hagas que sufran los dos. Y por cierto, no tengo que recordarte que lo que hemos hablado debe quedar entre nosotras. Si Neyad se entera de algo, retiraré mi oferta. No podrá ver a su hija tanto como antes. Y tú tendrás que vivir sabiendo que todo ha sido por tu culpa. Así que tú decides. ¿Qué broma es esta? Señor Neyad, ¿hay algún problema? ¿Que si hay algún problema nos están tomando el pelo? Permita que lo aclaren. Aún hay ciertos malentendidos entre mis antiguos socios y yo. Pues sí, así es. Por favor, dejen que yo me encargue de todo. Muy bien, señorita. Que tenga suerte. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Jande, ¿qué pasa? Cosas muy buenas. Habéis salvado Kaira Glasses con esta alianza. Alegraos. No me digas. ¿Crees que somos tontos? Nos robaste los clientes y ahora quieres quitarnos la empresa. El acuerdo queda cancelado. Se acabó. Fuera de aquí. No lo haré. Señor Neyad, no es tan fácil. La ruptura del acuerdo tiene duras penalizaciones contractuales. No aceptaré tal acuerdo. Largo. Neyad, cálmate, te lo ruego. Esto no es algo personal, se trata de negocios. Me voy al despacho, comentad la situación y andamos. Señorita, ahora manda usted. ¿No debería trasladarse al despacho más grande, al del señor Neyad? Se ha llevado una buena sorpresa. Déjalo por ahora. No voy a aceptar este acuerdo de ningún modo. Inicia el papeleo para anularlo. Señor Neyad, tendrá que pagar una gran suma de dinero. Eso dejará en bancarrota a la empresa. Dinos cómo te engañaron, Jim. ¿Cómo no lo viste? Es que no te diste cuenta cuando te presentaron la documentación. No sabía que pensaban en la señorita Hande. Esto no es casual. ¿Quién es el mayor accionista del grupo? ¿No lo sabes? ¿No lo investigaste? Es un grupo grande, trabajan con muchos profesionales. Por eso no conozco a toda la junta directiva. Busca e investiga de quién fue la idea de comprarnos. Haré lo posible. Averígualo. Me voy. Mientras esa mujer esté aquí, no pienso volver porque no respondo de mí. Esto no queda así, no te preocupes. ¿Es cierto lo que he oído? Lo es. Bueno, seguiremos donde lo dejamos. ¿Me permites? Claro. Iré a instalarme en mi mesa. Dime. Hola, Hande. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como esperaba. Genial. Pues entonces, enhorabuena. Gracias. Tú me ayudaste. Hande, por cierto, hay algo importante. Sin Neyad, sabe que yo tuve algo que ver. ¿Tengo? Tengo presente lo que hablamos. Vale. Es que si Neyad se entera de quién compró las acciones, averiguará que yo intervine. Mantengamos esa ventaja. Que no sepa aún nada sobre mí, ¿de acuerdo? No te preocupes. No te preocupes. No estará mucho por aquí para descubrirlo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.